Por tercer año consecutivo, la Isla de la Juventud se une a los territorios productores de papa en el país, esta vez con 60 hectáreas, 50 de manera convencional y 10 de forma ecológica. El inicio de la cosecha durante esta jornada pone fin a un periodo de trabajo cohesionado entre especialistas, investigadores y productores. Estamos hablando desde el inicio de su movimiento de tierra, como en el Consejo Técnico Asesor, que estuvo incorporado al 100% con el tema de la papa, dándole el seguimiento. Estamos hablando de universidad, estamos hablando de agricultura en su totalidad, con todos los especialistas más, los productores. Estamos hablando de que para nosotros ha sido el año de la papa para no tener ningún problema con el cumplimiento de los planes. La cosecha de las 10 hectáreas de papa ecológica sobrepasó el rendimiento estimado. Euclides Beirut, quien sembró 36 de las 50 hectáreas del tubérculo de manera tradicional con el paquete tecnológico, considera igualmente que este pudiera ser un muy buen año. Hemos luchado y hemos enfrentado algunas dificultades que se han presentado, pero todo está saliendo, ya la papa se está cosechando y vemos un buen nivel de rendimiento. Aspiramos a más de 18 toneladas por hectárea, podemos ver que llegue a 20, a 21, pero bueno, aspiramos a más de 18. Con solo una máquina cosechadora, limitaciones en la fuerza de trabajo y la cercanía del periodo lluvioso, se trabaja con mucha tensión. Pero ya se elaboran aquí estrategias para el apoyo en la recogida de la papa y que no se pierda ni un solo tubérculo de la llamada reina de la cocina. Porque la papa ayuda, no el otaño y la visión. Debemos durante la Messina para el Museo Neu, la cooperación para elseenca, las gallinas no empiezan a las paredes y la silencio del tubo.